Por primera vez un gobierno de Puebla cumple, por primera vez cumple, no se tarda, resuelve inmediatamente. Ayer ya tuve la reunión de obras relacionadas con escuelas dañadas por Grace, sus importes, sus presupuestos para poder rehabilitarlas, las unidades médicas, todo, 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 todo lo estamos haciendo, lo vamos a cumplir muy bien, muy, muy, muy bien. Así es que si alguien se pierde, quiere pasar de listo, pues no va a conseguir nada. Ah, pero si quiere hacer cosas más graves, la ley se le va a aplicar, eso no lo digo yo como amenaza, lo digo como alguien que promovería que la ley se aplicara en contra de un transgresor de la misma. Gracias por ver el video.